Muy buenos días, les doy la bienvenida a todos ustedes a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les habla Nicolás Cosser del equipo de Piranis, su anfitriona de todos los jueves, en este espacio donde seguimos aprendiendo nuevos temas de gestión de riesgos y como siempre, ya saben, lo llevamos de la teoría hasta la práctica. El tema de hoy es cómo manejar correctamente los incidentes, pero para eso ya saben que antes tenemos que hablar un ratito sobre la comunidad Pirani, pues porque me parece muy importante que todos ustedes puedan pertenecer ahí. Resulta que la comunidad Pirani nació el año pasado para poder brindar un espacio donde todos los gestores de riesgos y dueños de procesos de las compañías puedan interactuar e intercambiar información valiosa para seguir fortaleciendo la gestión de riesgos en sus organizaciones. Ahí les acabo de mandar por el chat el link para que puedan entrar, revisar, unirse, es totalmente gratis y pues la idea es poder alimentarlos entre todos nosotros con nuestros conocimientos, anécdotas, si hemos tenido errores, qué pasó, pues porque es normal y de eso siempre nos ayuda muchísimo a mejorar. Quisiera ir saludando acá o en el chat las personas que se van conectando desde Venezuela, de Estados Unidos también tenemos gente, bienvenidos, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Argentina. Muchísimas gracias por estar presentes en este espacio de conocimiento. Y ahora sí quisiera dar la bienvenida a la experta que nos va a estar acompañando para hablar sobre el tema de incidentes, ella es Olga Torres, quien es nuestra jefa de operaciones en Pirani. Olga, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás? Y a todos bienvenidos a este espacio que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias Nico por invitarnos a este espacio a compartir conocimiento. Gracias a ti Olga, sé que vamos a hacer, vamos a salir de acá de esta reunión con muchísimos datos importantísimos para poder manejar correctamente los incidentes. Así que solamente aclarar para todos ustedes que tenemos un módulo de preguntas y respuestas donde nos van a poner todas sus inquietudes que tengan pues en el transcurso de la presentación de Olga. Lo hacemos a través de este módulo, ¿por qué? Porque a través del chat pues normalmente nos comunicamos para ver si está bien el audio, si se escucha bien, si tenemos como alguna aclaración sobre las memorias y eso. Y a veces si mandan sus preguntas por el chat, yo las puedo perder y la idea es que todos podamos resolver todas las preguntas que ustedes puedan tener. Ahí veo también nos están inscribiendo de República Dominicana. Buenos días también México, gracias por estar presentes. Y bueno, con esa aclaración, recuerden a través del módulo de preguntas y respuestas todas las inquietudes que puedan tener y para las personas que se estarán preguntando si vamos a compartir esta diapositiva, esta presentación, lo hacemos todos los martes de la siguiente semana. Yo les mando a sus correos la presentación y la grabación de la exposición. Ahora sí Olga, ya no tengo nada más que añadir. Podemos empezar. Listo Nico, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, como les decía, ahorita la idea de hoy es tratar de que todos nos vayamos de aquí con un conocimiento claro de cómo manejar correctamente los incidentes, cómo gestionarlos y cómo realmente esto nos puede generar valor dentro de nuestras organizaciones y la importancia que esto tiene para nuestra gestión de riesgos en seguridad de la información. Entonces vamos a empezar un poco con el contexto de qué es un incidente, entendiendo qué es un incidente y en qué momento realmente nosotros podemos poder estar digamos presentes en un evento que nos pueda estar afectando nuestra organización. Entonces, según la ISO 27001, que es digamos uno de los referentes más importantes de forma internacional sobre el tema de seguridad de la información, dice que es una serie de eventos de seguridad de la información, no deseados o inesperados, ¿cierto? Que tienen una significativa probabilidad de comprometer las operaciones comerciales y amenazar la seguridad de la información como tal. Listo, aquí hay un concepto que resalto que es evento, ¿cierto? Qué diferencia hay y qué es realmente el evento y cómo está relacionado con el tema de incidentes. Entonces, la ISO 27000 también nos da una definición clara de qué es un evento y es una ocurrencia identificada del estado de un sistema, ¿cierto? Es el estado, el cambio de estado de un sistema, indicando una posible violación de la política de seguridad de la información. Acá hay algo relevante y es que realmente para nosotros un evento en seguridad está relacionado directamente con las políticas establecidas dentro de la empresa. Pues todo dependerá de cómo hayamos construido esa política para poder identificar si realmente está ocurriendo algo o está cambiando un estado de alguno de nuestros sistemas por fuera de esa política, ¿cierto? Yendo en contravía de la política que hemos definido a una situación previamente desconocida o que puede ser relevante para la seguridad de la información. Entonces, tanto los incidentes y los eventos son elementos que nosotros posiblemente pudimos haber identificado y, digamos, anticiparnos a través de la gestión de riesgos y decir, probablemente tengo la posibilidad de que este evento, este riesgo se me materialice en el futuro, pero también existen incidentes de seguridad o eventos que no necesariamente pudieron haber sido identificados en una etapa previa, sino que posiblemente son algo que está fuera de nuestro control, algo inesperado como parte de lo que nos pueda ocurrir en el día a día y que posiblemente no pudimos haber hecho, digamos, todo un proceso preventivo sobre estos y que muchas veces nos toca igual tener un plan de acción, una forma adecuada de gestionarlos y de poder realmente lograr que el impacto que se genera con la ocurrencia de un incidente en nuestra organización, sea que lo hayamos identificado previamente y estemos haciendo algunos controles o estemos haciendo algún tipo de plan preventivo, también tenemos que estar preparados para ver cómo actuamos y cómo gestionamos en el momento en que ocurre el incidente, sea un incidente previsto o un incidente no previsto o desconocido, como lo llama la norma como tal. listo, entonces teniendo un poco claro este concepto entre incidente y evento, aquí hay algunos ejemplos típicos para lo que tiene que ver con el tema de seguridad de la información, entonces tenemos como ataques de phishing, malwares, vulnerabilidades de software en los sistemas operativos, intercepción de redes, ataques de inyección SQL, realmente existe una gran variedad de tipos de incidentes que pueden ocurrir, puede ser por, digamos, entes externos, cierto, como son los ataques, los malwares, que tienen, digamos, un propósito de daño, ya sea de personal externo o interno de la organización, con unas intenciones, digamos, inadecuadas o con malas intenciones, como se puede, pues, como pensar. Y hay otros que son, digamos, incidentes generados por mal uso o por la ejecución incorrecta de los controles o de las políticas establecidas, de pronto desconocimiento de los empleados sobre el uso de algunas herramientas o el, pues, o en sí el concepto de seguridad de la información. Entonces, digamos que estamos todo el tiempo dentro de nuestras organizaciones expuestos a una gran cantidad de posibles incidentes a posibles eventos que se nos puedan presentar y materializar dentro de nuestra organización y a los cuales debemos buscar la manera de enfrentarnos. Cada uno de estos tipos de incidentes o cada uno de esos incidentes que se conocen, pues, tienen diferentes formas de enfrentar, pero al final, dentro de la gestión integrada de la seguridad de la información, se tienen que plantear estrategias generales que traten de abarcar la mayoría de estos casos y ya particularizar en la resolución o solventación de este tipo de incidentes que se ocurran en las organizaciones. O sea, las organizaciones debemos estar preparadas con anticipación a cómo debemos o cómo debemos comportarnos o qué actividades debemos desempeñar o accionar en el momento de que un evento se produzca. Y no solamente en el momento en que se produzca, sino cómo nos preparamos para cuando eso ocurra, para que no tengamos que reaccionar de forma posiblemente no organizada y de pronto no planeada ante un incidente, porque va a ser muy difícil, porque todos vamos a empezar a tratar de resolver el incidente, no sabemos quiénes son los responsables, no sabemos quién realmente debe actuar y posiblemente la gestión del incidente sea de forma inadecuada. Entonces, para eso es importante establecer desde el principio una visión de cómo nosotros debemos gestionar y por qué es tan importante gestionar los incidentes y entender cómo hacer una correcta gestión de esto. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Y por qué es importante realmente esta gestión de incidentes? Entonces, la correcta gestión y oportuna gestión de los incidentes nos va a ayudar a garantizar la continuidad de negocio, de nuestro negocio y minimizar el impacto que estos incidentes puedan traer a nuestra organización. Impactos económicos, impactos reputacionales, incumplimiento legal, algunos de estos tipos de impacto que nos puedan afectar directamente a la organización o a la operación de nuestra organización como tal. Entonces, algunos de los beneficios que tenemos cuando hacemos una correcta gestión de los incidentes es la reducción del tiempo de inactividad, minimizar el impacto, como les mencioné ahorita, que pueden ser diferentes tipos de impacto económico, legal, reputacional, operacional, el cumplimiento normativo fundamental. Realmente, cuando estamos, digamos, dentro de estos sistemas y hay regulaciones y hay normativas y estándares que nos, digamos, siempre están hablando y están promulgando mucho el tema de gestionar adecuadamente el incidente. Además de prevenirlos, cómo nosotros nos preparamos para poder atenderlos en el momento que ocurran como tal y aportar a la mejora continua de la organización y mantener la imagen organizacional. Este es bastante importante. Este también hace parte del resultado que, digamos, que queda después de haber hecho todo un proceso de gestión de incidentes y es que cuando nos ocurren incidentes realmente lo que se habla es que no es solamente gestionarlo para recuperar un sistema, restablecer la continuidad del servicio o algún tipo de operación dentro de la organización, sino que de esto también tenemos que aprender. Tenemos que buscar la manera como esta gestión o estos incidentes de alguna manera tienen que ser lecciones aprendidas dentro de nuestra organización para poder evitar que a futuro vuelvan a ocurrir y mejorar nuestros controles y nuestro sistema de gestión y mejorar nuestros procesos organizacionales. Entonces, digamos que estos son los beneficios principales de poder hacer una correcta gestión de riesgos como tal. Entonces, ya entendiendo un poco el contexto de qué es el incidente, cuándo ocurre, qué tipo de incidente tenemos y además de eso la importancia que tiene poder plantear realmente un esquema claro de manejo y la gestión de los incidentes. Entonces, ISO 27001 nos propone unas etapas claras de cómo podemos nosotros enfrentar y prepararnos para realmente tener una buena gestión de los incidentes en el momento que ocurra y previo a este. Entonces, las etapas pues aquí hay digamos que uní algunas etapas de las que nos plantea directamente la ISO 27000, están muy relacionadas por relacionadas, pero y traté de organizarlas en siete etapas principales que nos permiten realmente hacer todo ese ciclo completo y poder prepararnos y gestionar correctamente nuestros incidentes. Primera etapa es la etapa de preparación como tal. Esta etapa de preparación nos invita a que nosotros tengamos que sentarnos. Esto ni siquiera es en el momento mismo del incidente. Aquí todavía no ocurrió ningún incidente. Aquí realmente lo que vamos a hacer es prepararnos a qué vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar dentro de la organización para poder digamos darle una correcta gestión. Entonces, en esta preparación normalmente lo que se establece es quiénes son los roles, quiénes son las personas responsables de actuar, interactuar con todo el proceso de gestión de gestión de los incidentes, se establecen posiblemente los canales de comunicación, los métodos, los procesos y las políticas de cómo hacer una correcta gestión de incidentes. Desde esto queda como resultado una estructura clara de cómo vamos a estar haciendo la gestión de los incidentes, quiénes son los responsables, una política clara de cómo se deben gestionar cada uno de esos incidentes y unas reglas claras para poder operar. Después de que ya tenemos esta preparación, posiblemente esta no es una etapa que todo el tiempo se va a estar repitiendo, posiblemente la hacemos en una primera fase y posteriormente se hace una mejora continua de esta fase, pero no se hace cada que vaya a ocurrir un incidente. Muchas de estas etapas solamente se ejecutan en un momento determinado y hay otras que sí se ejecutan iterativamente en el momento en que ocurre el incidente. La que sigue es detección y análisis. Entonces, después de que nos preparamos y establecemos ciertas políticas, ahí seguramente también establecemos algunos planes de acción importantes que se deban tener presentes para poder tener una, digamos, una gestión preventiva sobre los incidentes. Y aquí entra entonces esta parte. Desde esa preparación pudimos haber establecido, digamos, elementos de control o elementos de detección que nos permitieran de alguna manera anticiparnos a la ocurrencia del evento y poder anticiparnos un poco a que sea mucho más fácil y más rápida la identificación de este incidente. Entonces, para eso tenemos la etapa de detección. Posiblemente tenemos algunos controles automatizados ya que nos hacen algún tipo de seguimiento sobre nuestros activos de información. Nos pueden estar haciendo logs, nos pueden estar generando o activando alarmas preventivas o, digamos, que en el caso ya del incidente en sí, alertarnos de que el incidente ha ocurrido como tal. ¿Listo? Y esto nos permite hacer un análisis permanente de todo lo que está ocurriendo con nuestros activos de información a través de reportes, a través de esas alarmas de pronto preventivas que nos arrojan los sistemas de control que tenemos asociados a nuestros activos de información. Ya después de esto, entonces estas son ya como las, ya cuando ya empiezan a ocurrir los eventos, los incidentes. Cuando ocurre un incidente, efectivamente queda registrado en estos sistemas de detección y análisis, se reporta, posiblemente llegan las alertas a la persona indicada que definimos en la preparación, a ese rol que le va a dar esa primera, digamos, revisión, entendimiento a lo que está ocurriendo. Esta persona se va a cargar de hacer como la identificación, seguramente el registro. Aquí hay algo importante. ¿Quiénes son esas personas que identifican? Eso se establece desde la preparación, pero normalmente lo que se sugiere es que el tema de identificación no solamente esté asociado a un área de tecnología o a una persona específica o que se amarre a un equipo específico de la organización, sino que hay que ampliar y tratar de que toda la organización y cada uno de los miembros de la organización desde los diferentes roles y desde las diferentes actividades que se ejecutan en el día a día puedan ser personas que nos puedan facilitar este tipo de identificaciones. Hay unas detecciones que se hacen a través seguramente de sistemas informáticos y están en manos de nuestros ingenieros de pronto de tecnología en nuestras organizaciones, pero no todos los incidentes van a poderse cubrir o detectar desde este tipo de sistemas. También hay algunos incidentes que pueden ser detectados de forma manual en la operatividad y en las actividades diarias de cualquiera de las personas o de los empleados que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces tenemos que tener un sistema de identificación claro, definido seguramente en esa etapa de preparación, que nos permita hacer el registro e informar de los incidentes de los que nosotros somos, digamos, que los presenciamos o que tuvimos algún tipo de relación con ese tipo de incidente. Entonces establecer herramientas que faciliten que cualquier miembro de la organización pueda hacer un proceso de identificación y reporte del mismo. Después de eso, entonces, claro, está la notificación. Aquellos responsables que definimos que hay un incidente que ha sido reportado por diferentes áreas, diferentes personas de la organización o diferentes sistemas de control y debe ser notificado aquellos responsables que se encargarán de hacer esa primera atención e identificación de ese incidente. Después de esa notificación y que este responsable tenga ya el dato de qué es lo que ha ocurrido, esta persona comienza a hacer un proceso de clasificación y priorización. ¿Qué hace este proceso de clasificación y priorización? Es definir realmente cuál es el impacto, la criticidad de ese incidente que se está presentando, establecer qué tipo, por ejemplo, de incidentes se está generando, en qué procesos, quiénes están afectados, hacer todo un análisis y una investigación inicial de este incidente para poder ya de ahí empezar a hacer un plan de una, digamos, una acción ya de contención, resolución y recuperación, que es la siguiente etapa que tenemos dentro de nuestro proceso de gestión de incidentes. Entonces, ¿qué son estas etapas? Lo primero, después de que se identifica que es un incidente crítico, que realmente requiere una atención inmediata porque está afectando a varias áreas de la organización, estamos teniendo un impacto importante, por ejemplo, en la seguridad de la información, estamos perdiendo información, nos hicieron, nos están robando la información, lo primero que hay que hacer es tratar de contener. Por ejemplo, si es un virus que ha sido, ingresó a nuestro sistema, a nuestro ecosistema de tecnología, tenemos que buscar la manera de detenerlo, ¿cierto? Seguramente cerrar redes, romper algunas cosas, reiniciar, apagar equipos que nos permitan de alguna manera contener el impacto que se está generando y que no se propague en el incidente a más áreas o a más equipos o más activos de información como tal. Después de haber hecho una contención, ¿cierto? Comenzamos a hacer un proceso ya de resolución, plantear ya la resolución como tal para restablecer nuestros sistemas y posteriormente poder hacer la recuperación del servicio o la recuperación de los procesos que hayan sido afectados por el incidente que se presentó en ese momento. De aquí, digamos que ya se hizo todo el proceso de gestión para poder responder en el momento del incidente, poder recuperarnos y mantener la continuidad de nuestro negocio y minimizar el impacto en el tiempo que podamos tener cuando ocurre el incidente. Pero aquí no termina todo. Aquí hay una parte fundamental y muy importante que nos ayuda a realimentar o a repolimentar este ciclo de trabajo y aprender de lo que ha ocurrido. Entonces, cada incidente, cada investigación, cada proceso que hacemos de un incidente debe ser reportado y debe ser evaluado a través de acciones posteriores que nos permitan aprender, tener lecciones aprendidas de cada uno de estos incidentes para fortalecer y robustecer nuestros sistemas de control dentro de la organización, para mejorar seguramente y poder hacer comunicaciones internas dentro de la organización para aprender de esto y poderlo compartir con toda la organización y poder realmente cerrar ese ciclo y que esto nos sirva obviamente de mejora continua para nuestro proceso como tal. ¿Qué nos dice ISO 27001? Aquí hay digamos que yo las he puesto como como en un orden lógico de cómo se deben actuar y cómo se deben trabajar, ¿cierto? Pero algunas de estas actividades pueden estarse trabajando en paralelo. Yo puedo ver esto, he tenido una notificación, comenzar con el proceso de clasificación y priorización, pero además para tratar de darle velocidad y poder atender prontamente un incidente, puedo estar trabajando también el tema de contención para poder tratar de mitigar lo más pronto posible el efecto que está generando este incidente. En el caso, por ejemplo, de preparación y detección, no todos los incidentes tienen que tener estas dos etapas, ¿cierto? Algunos simplemente vienen y se identifican desde un ente externo o desde una revisión externa, se notifica y comienza el otro ciclo. Entonces, no es estricto que deba seguirse paso a paso como está acá, sino que todo depende de la dinámica misma de cómo están ocurriendo. Esto es una, digamos, un framework, un paso a paso que nos trata de plantear ISO 27001 con el objetivo de mejorar y clarificar cómo es ese manejo y cómo debemos manejar correctamente nuestros incidentes. Listo. ¿Qué es importante y cuál es el, digamos, que hay un elemento clave? Yo lo estaba mencionando ahorita cuando estábamos hablando de las etapas y es que el tema de la gestión de incidentes es un compromiso de todos. Esto no es ni del área de tecnología, ni de un área específica de la organización, ni de una persona específica. Realmente el involucramiento activo de todos los miembros de la organización en el tema de seguridad de la información y en la gestión misma del incidente realmente permiten que se genere, digamos, una mejor respuesta ante la ocurrencia de estos incidentes. Y esto, pues, al final se va a reflejar o, pues, digamos que este involucramiento es reflejo al fin de tener una cultura sólida en seguridad de la información dentro de la organización. No ganamos nada con que una organización tenga muchos controles, tenga muchos sistemas, tenga mucho conocimiento del área de tecnología en seguridad de la información. Si el eslabón más débil, que es esta persona que trabaja en el día a día, que hace uso de nuestros activos de información, no tiene el conocimiento y no está involucrado dentro de nuestra organización en todo lo que tiene que ver con el manejo y la gestión de incidentes de la empresa. Entonces, esto realmente comienza a ver una madurez dentro de una organización cuando realmente los responsables o aquellas personas que están liderando todo el sistema de gestión de seguridad de la información logran un involucramiento adecuado de todas las partes de la organización. Entonces, es muy, muy importante que tengamos claro esto. Entonces, Nico, en este punto, digamos que ya quisiera pasar un poco a que viéramos cómo Pirani nos ayuda y cómo apalanca a las organizaciones a que realmente esta gestión y este ciclo que les acabo de mostrar de cómo manejar nuestros incidentes de seguridad se pueden manejar dentro de nuestra plataforma y cómo nos potencializa el trabajo y nos ayuda a mejorar esta gestión. Entonces, no sé si les compartimos el enlace, ya los compartiste para que ellos también vayan interactuando mientras hacemos la presentación y yo me voy aquí ubicando y miramos si tenemos algunas preguntas ya de pronto ahí disponibles para ir respondiendo mientras organizo el ambiente para que nos podamos ubicar en la aplicación. Listo, Olga, claro que sí. Les acabo de compartir entonces el link para que puedan entrar. Con este link pueden acceder a 15 días gratis de la herramienta y a los cuatro sistemas de gestión. Si bien hoy vamos a enfocarnos en ISMS y qué seguridad de la información, pues ustedes en estos 15 días van a poder acceder a riesgos operativos, prevención de lavado y también compliance. Justo ahí las está enseñando Olga. Listo, perfecto. Y Olga, resolvemos una pregunta que acabo de ver en el chat para empezar entonces nuestra parte práctica. Dale, de una, cuéntame. Acá Eduard nos dice, cuando un incidente no fue con intención de mala fe, ¿también puede ser considerado un riesgo operativo? Sí, es un riesgo de seguridad de la información. Realmente no importa la fuente del incidente, no importa si es algo pues que fue con mala intención, que alguien nos quería robar la información, que alguien nos quería secuestrar la información o quería pues tener algún beneficio lucrativo sobre el mal uso de nuestros de nuestros activos de información. Es posible que nuestros empleados por una mala operación, seguramente sin intención, pueda haber generado algún tipo de pérdida de información, ¿cierto? O de pronto se filtre la información porque esa persona compartió inadecuadamente la información sin necesidad de que tuviera un interés personal en esto. Entonces sí, también debe ser considerado como un riesgo de la organización y deben ser identificados y gestionados en el mismo ciclo. También tiene que pasar por un proceso de investigación, de clasificación, de recuperación de la información. Todo esto debe estar asociado en el mismo contexto. Obviamente, ¿qué pasa? Cuando son incidentes que son malintencionados, la investigación puede llevarnos a escenarios pues ya diferentes, ¿cierto? Se puede convertir en un tema que puede ser demandado, entrar en un proceso y hacer otro montón de cosas. Pero cuando son no intencionales, pues ya lo que se hace es algo interno, se hace seguramente una campaña de concientización de estas personas. Ya está más, la diferencia está en el tipo de resolución que le damos al incidente como tal. Perfecto. Olga, acá hay una pregunta que va muy de la mano de lo que vas a enseñar ahora dentro de la herramienta y es que si Pirani permite jalar información de eventos de riesgo operativo para clasificarlos como incidentes de seguridad de la información. ¿Me repites? Qué pena, Nicole. Sí. Se me cortó ahí un poquito. Ay, se me cortó. Sí, dale, dale, no hay problema. Acá nos están preguntando si el sistema de Pirani permite jalar información de eventos de riesgo operativo para clasificarlos como incidentes de seguridad de la información. Listo, nosotros nuestros sistemas de, digamos, de gestión, digamos que tienen cierto nivel de independencia. Entonces, en este caso, el sistema va a tener por aparte el registro de los riesgos o de los incidentes o de los temas asociados al tema operativo, por ejemplo, o al tema de seguridad de la información, digamos separados. No hay una forma automática de decir este se convirtió en un incidente de seguridad de la información, pero sí es muy sencillo simplemente hacer pues la transferencia y crear el riesgo cuando se ha identificado como tal, o un incidente específico, cuando se ha identificado que no es realmente o que quedó mal clasificado al momento de ingresar. Listo. No sé, Nico, si hay más preguntas. Creo que solo tenemos una más y nos dicen, ¿qué tipo de métricas o KRI puedo colocar para el tema de incidentes? Bueno, digamos que eso va a depender mucho del seguimiento que se estén haciendo dentro de las organizaciones, pero básicamente pues uno de los KRIs es el número de incidentes, por ejemplo, que se generan, no sé, mensualmente, periódicamente, pues después de establecer para hacer el seguimiento de cómo se está gestionando, cómo se gestiona la velocidad o el tiempo de gestión de cada uno de esos incidentes, cuántos incidentes al mes se generan y cuántos de ellos son resueltos durante el mismo periodo de tiempo, o sea, qué tan eficiente es nuestro sistema de gestión de incidentes, porque nada sirve si estamos reportando incidentes, pero nadie lo resuelve, nadie lo gestiona, entonces eso realmente puede ayudarnos a medir el nivel de eficiencia que está teniendo nuestro sistema de gestión de incidentes. Podemos tener también el tema de incidentes asociados a las pérdidas, o sea, cuántas pérdidas realmente estamos generando con cada uno de esos incidentes y podemos medir realmente el costo que nos está generando la organización, la creación de estos incidentes y la reducción que podemos tener con ellos cuando vamos evolucionando y mejorando nuestro sistema de gestión como tal de incidentes. Pues creo que se me ocurren esos, hay varios pues adicionales, pero pues se me ocurren en este momento esos tres como para darle referencia a la persona. Súper Olga, muchas gracias. Esas son las preguntas que tenemos hasta ahora, así que creo que podemos ir con la parte práctica. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí ya estamos, ya Aniko les compartió el acceso para nuestra prueba gratuita de 15 días. Cuando ingresemos a nuestra aplicación nosotros vamos a tener acceso a nuestros cuatro sistemas de gestión actualmente activos. Hoy vamos a enfocarnos a seguridad de la información, la tenemos acá disponible, en donde lo que vamos a ver es que nuestra plataforma, pues aparte de todo el proceso de gestión de riesgos, tiene un módulo específico para el tema de incidentes, ¿cierto? Donde nosotros podemos hacer todo el reporte de nuestros incidentes, podemos gestionarlos, darle cierre y pasar por cada una de las etapas que ahorita acabamos de ver. Vamos a ver cómo. Listo, entonces hablábamos que inicialmente arrancábamos con una planeación, una preparación de nuestro proceso y nuestras políticas de gestión de incidentes. Esas políticas pueden quedar registradas dentro de nuestro módulo de procesos. Nosotros podemos ingresar acá, se establece cuál va a ser ese proceso o ese procedimiento que vamos a seguir y cuáles son las políticas que debemos adicionar a nuestro proceso para poder hacer una correcta gestión del incidente. Entonces acá se puede documentar, podemos venir, crear nuestro proceso procedimiento dependiendo del tipo de elemento que vamos a construir y aquí lo podemos documentar. Lo podemos dejar inscrito y podemos cargar, digamos, adjuntos que nos permitan respaldar la información o ampliar la información de nuestras políticas, procesos y procedimientos dentro de la organización. Listo. Después de que se ha registrado, digamos, y se ha hecho esa primera planeación y se han definido también los responsables, también podemos establecer los responsables en esta sección en donde nosotros podamos decir y entender quiénes son las personas que van a responder en cada uno de los incidentes que se presenten dentro de nuestra organización. Tenemos la asociación como tal de responsables, nosotros podemos tener o grupos o personas responsables dentro de nuestra organización para poderle dar pues como visibilidad y que las personas que realmente tienen que liderar el tema pues estén atentos a cada uno de los elementos que ocurren dentro del sistema. Listo. Aquí es importante, después de que ya tenemos claro esto, pues nosotros acá ya podemos venir, digamos, ocurrió ya un incidente, ya tenemos unos controles definidos, definimos unos procesos, unos pasos en cómo vamos a actuar dentro del incidente y entonces ya venimos acá a gestionarlos dentro del módulo de incidentes. Este módulo de incidentes puede alimentarse desde dos vías. Directamente desde el módulo en donde posiblemente tengan acceso personas seguramente del área de tecnología o del área del sistema de gestión de seguridad de la información, que son las personas que se encargan de hacer todo el proceso de investigación. Pero como hablábamos ahorita y es tan importante y tan relevante el tema de poder involucrar al resto de la organización, Pirani pensando en ese escenario, creó una aplicación muy sencilla que está en las manos de cualquier persona, poder hacer el registro y poder hacer mucho más fácil generar culturas sobre el tema de registros de incidentes de seguridad desde cualquiera de las áreas. Entonces tenemos una aplicación que es responsive, que puede ser, digamos, abierta, puede ser usada desde cualquier tipo de dispositivo, de cualquier tipo de dispositivo y que va a ser de muy fácil uso para las personas de la organización y que sea muy fácil realmente poder hacer el proceso de registro en cualquier momento. Todo incidente que sea creado desde esta aplicación, cierto, desde cualquier tipo de dispositivo, pues nos va a llegar a nuestro dashboard principal de incidentes en donde ya será recibido por una persona del área encargada los responsables que definimos en estos procesos que tenemos ya clarificados para la gestión de incidentes como tal y esta persona podrá hacer el proceso. Entonces vamos a hacer un ejercicio corto de cómo podría hacer ese flujo básico. Cuando una persona, cualquiera de cualquier área de nuestra organización identifica un incidente, lo quiere reportar en Pirani y después pasa a las etapas de notificación, de análisis y posteriormente contención y cierre de este incidente como tal. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas participen realmente de la organización y del acceso a estos, a estas, a esta aplicación externa o de fácil acceso? Es, nosotros tenemos dentro de organización la gestión de nuestros usuarios. Nosotros podemos venir aquí a usuarios de la organización y en usuarios de la organización vamos a tener dos tipos de usuarios. Los usuarios principales que son los que ingresan a esta aplicación como tal, cierto, a la aplicación grande donde se hace toda la gestión como tal del sistema de gestión de seguridad de la información y tenemos unos que son especiales que son los reportadores. Estos reportadores solo tendrán acceso a la aplicación que les acabo de mostrar y son los que generalmente vamos a tener, si es posible, toda la organización. Pirani tiene dentro de, digamos, dentro de su modelo de negocio, la, digamos, la disponibilidad en cualquiera de nuestros planes, pagos entre, desde el Startups hasta el Pro, tenemos la posibilidad de tener usuarios ilimitados como tal y podemos invitar a todos los usuarios que participen de la organización y poder hacer mucho más fácil el tema de involucramiento de las personas de la empresa. ¿Cómo hacemos? Tenemos dos formas para invitar a estos usuarios. De forma individual, yo simplemente le escribo el correo de la organización de la persona, en este caso voy a colocar el mío, cierto, o lo puedo hacer a través de una carga masiva. Si tengo todo el listado de correos electrónicos de las personas que quiero que participen como reportadores, los puedo cargar a través de una plantilla de Excel muy sencilla donde solamente les pedimos el nombre, el apellido y el correo electrónico y pueden cargar la información y automáticamente a cada una de estas personas les llegará una notificación al correo electrónico para que hagan su proceso de onboarding, creen una cuenta muy sencilla, solamente tienen que escribir pues como ya tenemos tanto los datos de nombre, apellido y correo electrónico que no lo cargan dentro de la plantilla, cuando la persona llegue a hacer su proceso de onboarding solamente tendrá que asignar una contraseña que será solo de uso de esta persona para temas de seguridad y que esta persona pueda comenzar a hacer su gestión y su proceso de identificación y registro de incidentes a través de la aplicación en cualquier momento. No voy a hacer el ejercicio porque ya pues tengo un usuario creado, voy a ingresar a la aplicación, digamos que ya hice mi proceso de onboarding, como les dije es muy sencillo, solamente es prácticamente asignar su propia contraseña, tener el usuario registrado y ya en cualquier momento yo puedo venir a crear mi incidente y reportarlo con los datos básicos para que luego posteriormente sea gestionado por el área correspondiente o los responsables del mismo. Entonces acá lo que me pregunta me dice ¿qué tipo de incidente vas a registrar? Si tenemos varios sistemas de gestión, él me los va a diferenciar. Tenemos eventos de riesgos operativos, incidentes de seguridad de la información o eventos de cumplimiento normativo, ¿cierto? En este caso vamos a hablar del tema de incidentes de seguridad. Con esto nos lo permite clasificar y que llegue a las personas correctas. Posiblemente cada sistema de gestión tendrá sus responsables y tendrá sus procedimientos, entonces por eso es importante que dentro de la organización esto pueda diferenciarse desde el registro y que sea mucho más fácil la gestión que mencionamos. Con la pregunta que nos hacían de cómo realmente poder llevar la información a el lugar adecuado y tener el registro en donde debemos tenerlo. ¿Listo? Entonces aquí que me pide el formulario básico. El formulario básico me dice pues escriba, describa de forma sencilla qué fue lo que ocurrió, cuál es el incidente. Entonces posiblemente vamos a buscar un incidente sencillo. Me llega correo electrónico sospechoso solicitando información personal. ¿Listo? Entonces esto lo puede recibir cualquier persona y esto puede ser considerado un incidente de seguridad. Debe ser evaluado por el área de seguridad para ver realmente si tiene un impacto mayor, si realmente es un correo electrónico sospechoso o es un correo que sí debió haber llegado y que está autorizado para poder solicitar esa información y eso se hace en todo ese proceso de análisis y ya de contención y resolución del incidente. Una descripción posiblemente más amplia. Aquí voy a tener, no sé, contar un poco el dominio. Por ejemplo, el dominio del correo es tal. Es punto xxx.com. ¿Cierto? Me está solicitando información personal y pues no sé, no conozco el remitente. Algunos compañeros más han recibido el correo. Y todo el detalle que podamos entregar, ¿cierto? Cada una de las personas, entre más información le entregue a la persona que va a, pues a la cual se le va a escalar este incidente, le va a ayudar, entre más información le entreguemos, para poder hacer una mejor investigación y una mejor resolución del incidente. Entonces, se le pide, esto es opcional, si el evento puede llegar a generar pérdidas o algo de alguna manera. Por ejemplo, en este caso, digamos que no necesita generar pérdidas. No es un campo obligatorio. Si la persona puede identificar desde el momento del incidente, esto lo puede reportar. ¿Dónde ocurrió? Entonces, posiblemente coloquemos sede Medellín, equipo X, ¿cierto? Y colocamos la información específica del lugar o el componente que ha recibido, pues el activo que ha recibido este, que ha presenciado este incidente como tal, la fecha en que inició el evento, ¿cierto? Si lo conocemos y no, pues colocamos una fecha supuesta de cuando inició el evento, seguramente la persona que hace la investigación ya ampliará el detalle y podrá ver logs y podrá ver temas que le puedan resolver esta información, posiblemente la hora y una fecha de descubrimiento. O sea, la fecha en que realmente yo fui consciente de que el incidente ocurrió como tal, una hora también. Esto ayuda muchísimo. Esto lo pide, pues digamos, las normativas y hace mucho más fácil la investigación de cómo fue generado el incidente y mejora los procesos de gestión de incidentes. Cuando no se sabe ni dónde ni cuándo ocurrió el evento, se vuelve bastante complejo hacer una investigación sobre este y se vuelve muy exhaustivo y el ejercicio puede no llevar a un buen término la identificación del incidente como tal. Hasta aquí son los campos básicos que normalmente debería diligenciar una persona que está haciendo el registro para facilitarle. Todo depende obviamente también de las políticas internas de cada organización. Nuestro sistema para adaptarse fácilmente a todas estas definiciones internas de las organizaciones y poder dar cumplimiento a muchas regulaciones de diferentes países, pues abrió la posibilidad de que los usuarios puedan crear campos dinámicos que les ayuden a hacer una identificación más simple o a dar cumplimiento a algunas regulaciones en donde requieren que desde el inicio, desde el primer registro del incidente, se diligencie mucha más información para facilitar el proceso de gestión de riesgos, gestión de incidentes. Entonces, aquí pues yo aquí tengo un ejemplo de varios campos que se pueden incorporar y pueden ser definidos desde la herramienta a través de la parametrización de campos dinámicos que tienen cada una de las entidades o de las entidades que tenemos dentro del sistema. Entonces, ya cuando la persona ha diligenciado los campos que son obligatorios, puede pasar a ser ya ahora sí el reporte como tal. Cuando este reporte es entregado, pues ya se envía al área entregada, pues acá nos sale un envío, un mensaje que nos dice que se ha enviado de forma exitosa y ya nosotros pues a la persona que recibe o que es responsable de recibir los incidentes se les notificará, que es la etapa que habíamos visto después del registro o de la identificación del evento. Entonces, se le notifica y llega aquí al módulo de incidentes. Esta persona va a recibir el incidente y va a comenzar a hacer toda la gestión. Este es el que acabamos de ver, lo acabamos de registrar. La persona viene acá, inicialmente está sin una asignación específica. Aquí se puede hacer una gestión si tenemos varias personas o analistas que se encargan de hacer este tipo de seguimiento de investigación. Se le podrá asignar a cada uno de ellos y comienza a hacer toda la gestión de este incidente. ¿Qué información va a traer? Pues lo que nos registró el usuario que reportó el incidente, la información correcta y la opción ya de asignar un responsable. En este caso, podemos decir que Patricia García va a ser la persona que se va a encargar de hacer la investigación, todo el análisis y toda la resolución como tal del incidente y ya a esta persona inmediatamente se le asigna, le llega una notificación para que esta persona pueda hacer su proceso de gestión de forma correcta y comenzar a diligenciar el resto de la información o completar. Típicamente, ¿qué información se completa en este proceso? La descripción. Ya esta persona va a tener seguramente acceso a otras herramientas que le permiten completar los datos del incidente, ser más detallado y también describir cómo se resuelve, cómo se hace la contención y cómo realmente se hace el cierre del caso como tal. Aquí, digamos en Pirani, tenemos el manejo de los estados básicos para la gestión ya del incidente cuando ha sido reportado. Inicialmente va a estar siempre en gestión en donde se le va a estar entregando al usuario, se le va a permitir al usuario que recoja toda la información necesaria para poder hacer el procesamiento del incidente y ya cuando todo el proceso esté finalizado, pues se cierra el caso para que quede la gestión ya establecida y que la gestión quede pues terminada con todos los datos y las conclusiones que de este provenga. Además de eso, habíamos hablado que era muy importante que cuando hubo un evento llega, es necesario categorizarlo o pues evaluar realmente la criticidad de ese incidente como tal. Entonces tenemos tres niveles de, digamos, de criticidad, alto, medio, bajo. Este análisis lo hará la persona que esté haciendo la investigación a partir, digamos, de las políticas que se establecen dentro de la organización y obviamente el impacto que éste puede estar generando y poder determinar con qué velocidad o con qué prioridad se debe ejecutar o hacer algún tipo de acción sobre ésta. Entonces aquí ya puede establecer el nivel de criticidad y ya comenzar a hacer la gestión. Sí, dentro de las organizaciones, no todas las organizaciones lo hacen, pero en muchas organizaciones se hace todo el registro de pérdidas y recuperaciones. Entonces en este escenario, pues dentro de la misma investigación, se puede evaluar si el incidente pudo haber generado algún impacto económico y se registran cada una de las pérdidas que se han generado por la ocurrencia de este incidente. Para el registro de estas pérdidas o recuperaciones, básicamente lo que se hace es analizar, ¿cierto? Si hubo un daño de un equipo, si se perdió información, si hubo algún tipo de, no sé, multa por mal uso de la información o alguna demanda que tuvo que tener algún tipo de, digamos, de indemnización o algo parecido por pérdida de información o porque se filtró información, entonces acá se va a registrar toda esa información y queda relacionada, digamos, que con la estructura también contable de la organización para que quede, pues, mucho más consolidada y organizado todo el registro del incidente de seguridad como tal. Entonces, acá nos piden una fecha de contabilización de, digamos, de la pérdida como tal, la hora de contabilización, el monto de la pérdida que se generó, si tenemos la lista de cuentas contables y lo queremos asociar para que quede relacionada específicamente a qué cuenta contable fue llevado esta pérdida específica. También aquí, pues, en este caso, nosotros no tenemos creados unas cuentas contables, no es obligatorio, pero digamos que dentro de las regulaciones y normativas que muchas veces tenemos es una muy buena práctica hacer el relacionamiento con las cuentas contables y poder luego generar algún tipo de reporte asociado a cómo se está afectando y qué cuentas contables se están afectando típicamente por la generación y la materialización de este tipo de incidentes y posiblemente una descripción de esta pérdida específica que se generó. Lo vamos agregando y aquí el sistema nos va contabilizando las cantidades de pérdidas, pueden ser varias en diferentes rubros y que pueden afectar diferentes cuentas contables de la organización. Entonces, puedo crear múltiples pérdidas y toda esta información se va a empezar a ver reflejada en este paso donde ya nosotros podemos ir viendo cuál es, digamos, el valor real de la pérdida que se está generando dentro del sistema como tal. Listo. Este es el proceso normal que hace la persona que está gestionando. Él puede estar entrando, haciendo avances, registrando toda la información y dejar consolidado todos los datos de esto. Al final, se recomienda, como hablábamos, después de que se ha hecho toda la gestión y se ha hecho toda la identificación del incidente, poder registrar información de las lecciones aprendidas que tenemos de este incidente específico y cómo esto nos ayuda a mejorar los procesos de la organización o a robustecer nuestros controles específicos. ¿Cierto? Entonces, para ese análisis, también tenemos que empezar a identificar y hacer un análisis más detallado de lo que pasó con este incidente. Aparte de darle resolución para darle continuidad a nuestro negocio y a los procesos de la organización, pues también es necesario poder retroalimentar esto a partir de la gestión de riesgos que se está realizando como tal. Entonces, tenemos que ver, obviamente, qué activos de información fueron afectados por el incidente como tal para poderlos tener identificados y poder relacionar efectivamente los incidentes que están ocurriendo por cada uno de estos. Entonces, el sistema me va a traer todo el inventario de activos de información que tengo dentro de la organización registrados en el módulo de activos de información que también hace parte de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y yo podré de forma muy simple seleccionar cuáles fueron los activos o el activo que fue, digamos, de alguna manera impactado por el incidente de seguridad de la información. Puedo también identificar cuál fue, si fue un incidente relacionado con algún riesgo que yo haya identificado previamente. Recuerden que hablábamos al principio que pueden haber incidentes que yo haya previsto de alguna manera a través de la identificación de los riesgos que yo diga esto posiblemente me puede ocurrir o hay otros que conocemos como incidentes desconocidos o eventos desconocidos que nunca fueron identificados, pero pues en el momento de la ocurrencia es importante poder relacionarlos a través de un riesgo que pueda ser evaluado posterior y que nos ayude a hacer una gestión preventiva sobre este y que este o no vuelva a ocurrir o pues se mitigue de alguna manera a través de un plan de mitigación ya desde la gestión misma del riesgo como tal asociado. Entonces, en este caso yo puedo decir, bueno, el riesgo que fue materializado realmente en este incidente o que ya se había, digamos, de alguna manera proyectado que podría llegar a ocurrir. Que es, por ejemplo, no sé, disposición de datos sensibles, pérdida de control de acceso, ¿cierto? Identificar cuáles fueron esos riesgos porque esto nos ayuda a hacer una retroalimentación al sistema de gestión de seguridad de la información y poder mejorar todos los procesos relacionados con estos. La relación directa de cuáles fueron realmente esos riesgos nos van a ayudar a identificar, por ejemplo, si la valoración del riesgo es correcta, si el plan de acción que estamos generando es correcto, o si los controles realmente están ayudando o no a realmente a mitigar la ocurrencia del riesgo o la frecuencia o el impacto, ¿cierto? Los procesos que se vieron afectados también muy importante para ver dónde tenemos que concentrar la atención, para ver si tenemos que hacer algún tipo de, no sé, de campaña específica para estos procesos porque pudo haber sido algo que fue por una mal uso, una mala manobra, pues sin intención, les pregunto por desconocimiento. Entonces también se le asocia para poder tener más claro cuál fue la afectación y finalmente los planes de acción, que era lo que hablábamos. Entonces esos planes de acción pueden ser las acciones que yo hice para remediar, para contener y para resolver el problema. Aquí deberían quedar planteados esos planes de acción y también qué planes de acción posteriores, ¿cierto? Para esas actividades adicionales que hablábamos ahora de, por ejemplo, hacer un programa de concientización dentro de la organización, posiblemente adicionar un control nuevo a la organización o a la gestión que estamos haciendo de los riesgos o posiblemente crear una nueva política, todo lo que se vaya creando acá como parte del resultado del análisis que se ha hecho del incidente como tal. Entonces yo puedo o asociar planes que ya tenga creados dentro de una organización y que se estén gestionando asociados a este tipo de incidentes porque posiblemente ya tenga un plan que esté tratando de mitigar eso pero que todavía no ha sido finalizado, lo debo tener ahí para tenerlo consciente de que tengo algo ya corriendo o si es un plan nuevo puedo ir a crear planes nuevos que me ayuden a respaldar el incidente que estamos teniendo en este momento y evitar que se vuelva a ocurrir en el futuro como tal. Listo, entonces esto es lo que tiene que ver con toda la gestión del incidente y cómo Pirani nos ayuda a que esto quede centralizado, organizado, que nos ayude posteriormente a generar reportes que nos den insights o nos den información de cómo estamos operando nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y que eso nos ayude realmente a tomar decisiones dentro de la empresa y poder mejorar cada día esta gestión que se está haciendo dentro de nuestra organización como tal. Para eso, entonces, también tenemos el tema de reportes. En estos reportes tenemos la posibilidad, hay unos reportes básicos, generales, que nos pueden dar un informe general de cómo está el estado, digamos, de la cantidad de incidentes que estamos generando. No los tengo habilitados, desafortunadamente, para este usuario, pero son unos reportes básicos que nos permiten ver cuáles son, digamos, los riesgos que más se han materializado, cuáles son las pérdidas más altas por proceso, por ejemplo, para poder tener una visión de cómo estos incidentes están afectando a cada uno de los procesos y cómo los riesgos hay que fortalecerlos, pues, fortalecer realmente su definición y los controles que lo están manejando porque pueden estar generando muchísimas pérdidas dentro de la organización y tenemos otros reportes muy importantes que son los reportes dinámicos que nos permiten hacer una construcción ya más amplia de cómo se están gestionando nuestros incidentes. Hay unos reportes gráficos y hay unos reportes de tabla en donde podemos sacar nuestras matrices de riesgos en función también de los eventos. podemos generar por ejemplo la relación entre riesgos o incidentes y poder hacer las matrices que necesitemos para hacer análisis o reportes digamos normativos sobre cada uno de los procesos que estamos manejando. Por ejemplo, en este caso sería riesgos con incidentes entonces nos sale toda la información y como nosotros hicimos muy juiciosos toda la parte de gestión del riesgo pues aquí nos va a salir información relacionada de cada uno de los eventos y con todos los datos que vimos en el formulario de registro para poder hacer un análisis más detallado de lo que está ocurriendo con cada uno de esos eventos. También se puede hacer pues como con las otras entidades y relacionarlos para poder sacar nuestras matrices de riesgos finalmente. Y así, ese es como el ciclo. Bueno, por acá hay otro módulo pues digamos ya se nos está acabando el tiempo. Otro módulo que es el de indicadores que ahorita nos preguntaban en el que también podemos crear todos nuestros KRIs y los KPIs que nos puedan ayudar a hacer la medición de la eficiencia y la eficacia de nuestro sistema o nuestro proceso de gestión de incidentes como tal dentro de la organización. Y pues hasta aquí Nico pues digamos que el espaciosito se nos está acabando ya si hay alguna duda pues adicional para que la respondamos en estos cinco minutos. Listo Olga. Pues sí, creo que no hay tantas dudas pero quisiera leerte algunos que nos están llegando. Dame un segundo que abro el chat. Listo. A ver, acá Jesús nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre riesgo e incidente? Listo, entonces el incidente como tal es la materialización misma del riesgo. Cuando nosotros identificamos un riesgo nosotros lo que estamos haciendo es proyectarnos y decir qué posiblemente va a pasar, con qué frecuencia va a pasar y con qué probabilidad o qué impacto va a generar ese incidente, ¿cierto? Pero el incidente como tal es la acción o el evento que ya ocurrió y se materializó como tal. Listo, siguiente pregunta de Luis. ¿Qué parámetros se utiliza para medir el impacto? ¿Qué parámetros se utiliza para medir el impacto? Bueno, todo depende dentro de la organización, ¿cierto? Nosotros podemos establecer que el impacto puede ser medido a través de variables como por ejemplo el impacto económico, entonces yo lo que mido es cuántas pérdidas tengo, el impacto reputacional por ejemplo, si me está afectando de alguna manera, no sé, por ejemplo, los casos que han pasado que son muy conocidos de empresas reconocidas en el mundo que han tenido algún tipo de hackeo o algo así, ellos por ejemplo como tienen una, digamos una proyección a nivel internacional posiblemente puedan ver una afectación grande en su reputación, la gente desconfía de ellos entonces también se puede tener como una base que otro puede ser económico, reputacional, por ejemplo el tema regulatorio, ¿cierto? Si yo estoy con el, digamos, no sé, la afectación fue porque se perdió información personal de alguien y eso pues tiene unas reglas y unas, digamos que unos compromisos importantes a nivel regulatorio del manejo que se hace de la información personal o sensible de las personas pues también puede tener un impacto legal y es medible muchas veces por multas, sanciones o cosas que nos puedan digamos implantar por un incumplimiento como eso entonces digamos que las variables van a depender muchísimo también del contexto de la organización del tipo de organización pero pues esas son las típicas que podemos establecer Listo Olga acá Edward nos pregunta ¿todo incidente de seguridad de la información cuál haya sido su fuente tiene que reportarse ante la CID? Sí, o sea, realmente toda la gestión de todos los incidentes debe reportarse pues hacer todo el flujo completo no importa si es pequeño o grande ¿qué es lo que pasa? Hay unas regulaciones específicas que dicen vea, esto debe ser reportado a unos entes especiales o comunicados a través de periódicos todo también depende del tipo de organización y el impacto que se genere hay incidentes que no tienen una afectación por ejemplo a personas externas a la organización sino que solamente afectan internamente a la organización no hay involucrados por ejemplo clientes perdida información de terceros de proveedores entonces en ese caso no es necesario llevarlos hasta instancias pues superiores sino que se debe hacer una gestión interna pero cuando hay una afectación a digamos a externos donde se está violando posiblemente regulaciones y hay una afectación importante si es necesario llevarlo pues a este tipo de entidades recuerden que hay entidades diferentes para cada país ¿cierto? esta es una específica de algún país pero pues básicamente todas las digamos todos los países y los tienen algunas digamos entidades a las cuales se debe reportar y hacer la gestión porque tiene un impacto mayor y también muchas veces no solamente en estas entidades regulatorias sino que también se debe hacer por ejemplo comunicados de prensa informar a la gente informar por correo electrónico o con comunicados especiales a los clientes o a los usuarios afectados pues todo también depende del incidente que se esté generando Listo Olga tenemos una última pregunta de Ruby nos dice ¿cuál es la mejor práctica para la medición de la solidez del control? ¿cuál es la mejor práctica para la medir de la solidez del control? Bueno pues realmente lo primero que hay que establecer para medir la solidez del control es establecer los criterios que vamos a tener para la medición digamos que en la normativa y hay algunos estándares que nos piden como los mínimos criterios de valoración ¿cierto? entonces establecer por ejemplo si el control qué tipo de control es ¿cierto? si es un control realmente que está automatizado si no está automatizado si es un proceso manual si es un proceso que está documentado entonces los requisitos y las digamos los puntos digamos principales para hacer la valoración de la solidez del control también va a depender mucho del método que estemos utilizando ¿cierto? pero es a partir básicamente de criterios que nos ayuden a describir las características principales del control y poder establecer pues cuáles realmente se cumplen y cuáles no digamos que esto pues Nico aquí me acorto un poquitico y no me quiero extender porque esto realmente el tema de solidez de controles es muy amplio tal vez darle la respuesta completa y más clara a la persona pues que nos está preguntando se nos alargaría un poquito yo sé que hay algunas escuelas de riesgos que están enfocados al tema de controles entonces para darle una mejor respuesta a la persona y no extendernos mucho creo que por ahí también hay varios contenidos y varias cosas que la comunidad tenemos disponibles para dar esa respuesta listo Olga acá Benjamín nos ha puesto una pregunta que me parece súper interesante y creo que ya con esto cerramos y la sesión de ahora nos dice ¿cómo se vinculan los reportes de incidentes con la cultura de riesgos dentro de la organización? ¿cómo fortalecer un sistema de reportes que recién inicia? listo esa es una pregunta muy buena y es digamos toda una labor realmente entonces digamos que uno de los ejercicios y por eso Pirani quiere es hacer que sea realmente sencillo y unos elementos aparte de las comunicaciones de estar muy en contacto de presentar digamos campañas internas dentro de la organización que realmente le den información suficiente a las personas muchas veces la cultura no se genera es porque desde digamos desde los líderes de los sistemas de gestión no hacemos un ejercicio muy fuerte realmente en concientización y que no sea solamente concientización de que acá hay un sistema de gestión y que lo expliquemos en términos muy complejos sino que lo llevemos a términos en donde todos para todos sea muy fácil de entender que realmente sea algo que se comience a digamos a interiorizar de forma sencilla sin importar el rol sin tener que tener unos conocimientos amplios sobre el tema entonces facilita la comunicación facilitar ese lenguaje que voy a manejar con todos los empleados de la organización es un elemento clave ¿cierto? lo otro es que esto sea sencillo que no sea una tarea compleja por eso les mostro ahorita que tratamos de que la aplicación externa que es la que está dirigida a todas estas personas de la organización no tenga un gran número de campos ni información que ellos no van a ser capaces de responder y que posiblemente cuando estén en su operatividad en su día a día van a considerar esto como una carga de trabajo lo que tenemos que tratar es facilitarles en la medida de lo posible tanto en lenguaje en acciones y en la facilidad de acceso a estos recursos para que para ellos se vuelva algo natural tenemos que evitar la complejidad en todo un momento para que realmente esto no sea un escenario difícil lo otro es hacer campañas por ejemplo de concentración bien interesantes hay unas muy chéveres que buscan que las personas se involucren bastante y son como más interactivas ¿cierto? mostrarles el impacto que tienen las acciones que ellos hacen hacer experimentos internos dentro de la organización posiblemente utilizando digamos estrategias un poquito más lúdicas más dinámicas que permitan que ellos realmente se interesen por esto y que entiendan realmente el impacto de cada una de sus acciones de una forma así creo que en la facilidad de las cosas y en la simplicidad de esto es que la cultura se llega más fácil a cada una de las personas de la organización super Olga pues ahora sí creo que ya no tenemos más preguntas hemos respondido todas las que teníamos dentro del chat y del módulo de preguntas y respuestas muchísimas gracias Olga por acompañarnos en esta sesión de aprendizaje creo que ahí si tú puedes ver los comentarios pues muchas felicitaciones creo que todos han llevado muchos conocimientos de la charla que nos has impartido y nada también quisiera agradecer a todos los asistentes que se han quedado hasta el final de nuestra presentación recuerden la pequeña encuesta que les sale al finalizar del webinar siempre para poder seguir mejorando necesitamos que nos cuenten qué les pareció qué otros temas les gustaría justamente por el chat estaba hablando con algunos y les contaba y que ya empezamos la próxima semana una nueva temporada de la escuela y siempre estoy leyendo todo lo que ustedes nos escriben como temas tentativos para tenerlo presente en las siguientes escuelas así que es de mucha importancia para nosotros que nos puedan llenar eso y nada acuérdense que ya estamos en Instagram también nos pueden encontrar como Piranirix estamos compartiendo información de valor en pequeñas cápsulas muy chiquititas como en formato de stories y reels para que podamos seguir aprendiendo sobre gestión de riesgos gracias Olga listo Nico muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí nos vemos en la próxima semana chao 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 chau 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 chau